¡Suscríbete al canal! Como recordaremos en el episodio anterior se nos presentó el pasado de la primera luna superior y Yorishi, aquel guerrero legendario el cual estuvo muy cerca de derrotar a Musan, como tal se nos reveló que ellos dos eran hermanos y que Yorishi tuvo la capacidad de sobrevivir hasta los 80 años y aún en esas condiciones fue muy superior a la primera luna a pesar de que éste se había convertido en un demonio. Y este capítulo comienza con la primera luna superior describiendo su frustración y la terrible humillación que sufrió por esta situación, además de decir que su fallecimiento significaba que jamás podría disfrutar de una muerte honorable, así que después de la muerte del espadachín más excepcional de la larga historia de los cazademonios no podía permitirse perder. Y es por eso que decidió vencer a toda costa incluso si tenía que convertirse en un cero repilante, es tal como él lo describe. Y bueno después ya regresamos a la batalla contra los pilares en donde vemos que la primera luna superior se ve prácticamente acorralado emitiendo un tremendo rugido para desafiar su muerte y no dejarse derrotar tan fácilmente, lo cual es tremendo. En serio la escena como lo tienen atrapado es realmente brutal, todos de alguna forma interviniendo para derrotarlo, wow honestamente las viñetas del manga están espectaculares. Y vemos como después de este rugido la primera luna superior lanza un ataque tremendo, el cual hiere gravemente tanto al pilar de la roca como al pilar del viento y lo más terrible es que parte por la mitad a Tokito. En serio cuando vi esta viñeta si me sorprendí demasiado, dije ahora si ya no creo que sobreviva, empiezo a sospechar que Tokito va a morir y bueno creo que ya se veía venir pero honestamente, bueno después vamos a hablar un poquito más de él. Y también a Genja lo parte por la mitad pero en forma vertical, es otra escena realmente brutal y vemos como esta luna superior acaba de sacar espadas de todo su cuerpo y la verdad es que es una habilidad bastante interesante y poderosa y bastante lógica ya que sabemos que como tal esta espada era una extensión de su cuerpo, es decir estaba formada a partir de su carne y sus huesos. Entonces es bastante lógico que él pueda generar espadas de su cuerpo y es una habilidad tremenda ya que sin realizar un solo movimiento él puede realizar este tipo de ataques tan brutales. Vemos la tremenda sorpresa de Tokito al ver este ataque y el increíble poder de la luna superior diciendo que va a morir sin haber sido de ninguna utilidad. También vemos a Genja en la misma situación diciendo que debe proteger a los pilares que aún siguen peleando. Vemos como los pilares de la roca y del viento siguen decididos a pelear hasta el final sin importar que ellos también mueran. A lo que Tokito comienza a pensar que aún les resta derrotar a Musan y que por el bien de todos necesita que ambos pilares sigan peleando. Justo antes de que la primera luna superior ejecute nuevamente esa técnica vemos que Tokito decide hacer un último movimiento antes de que se le acabe la vida. La verdad es que Tokito yo creo que se iba a morir ya es prácticamente un hecho pero muere de la forma más macha posible. Y aquí hay un tema del cual quiero hablar bastante ya que al parecer con su último aliento de vida la hoja de la espada de Tokito se vuelve roja. ¿Y cuál es el significado de esto? De hecho más adelante no lo aclaran pero al parecer Tokito logró despertar el poder del aliento solar. Y bueno voy a abordar un poco más al respecto al final de la review. Después la primera luna superior describe la situación ante el ataque de Tokito diciendo que prácticamente está paralizado y que además le arden las entrañas. Y sin perder ni un instante vemos que el pilar del viento intenta cortar directamente el cuello de la primera luna superior. Justo cuando está sucediendo esto Genja que también no ha sido derrotado a pesar que está partido por la mitad dice que tiene que protegerlos con su último aliento también y activa su técnica de demonio de sangre. De hecho alguien me aclaró muchas gracias por todos sus comentarios que el Keki Jutsu es la técnica de demonio de sangre y es lo que estaba activando Genja. Muchas gracias por el dato y bueno activa nuevamente su técnica de demonio de sangre creando un árbol en la espalda de la primera luna superior ayudando aún más a paralizar a este demonio. Y entonces vemos como la primera luna superior dice que no puede atacar y está expuesto a los ataques de los pilares. Para lo cual el pilar de la roca no pierde ni un segundo y ataca directamente en la cabeza a esta luna superior. Pero una vez más nos demuestra su sorprendente poder al tener un cuello realmente duro el cual le dificulta muchísimo al pilar de la roca cortarlo. A pesar de todo esto vemos que la luna superior está totalmente frustrada ya que no logra realizar ningún movimiento diciendo que el árbol que crece en su espalda está absorbiendo su sangre a grandes cantidades y eso además hace que el tronco crezca más y más. Y además está ese terrible dolor que tiene el cual proviene a partir de la katana de Tokito. Y aquí viene uno de los momentos más intensos el cual dice que es igual a la de Yorichi. Y después nos pasan un flashback nuevamente de ambos hermanos diciendo que nadie será capaz de igualar su fuerza y que no hay esperanza de que puedan transmitir sus respiraciones. Además de que las técnicas que han perfeccionado se van a perder. A lo cual Yorichi le contesta que está equivocado y que no son tan espléndidos como cree. Solo son un pequeño fragmento de la larga historia de la humanidad y que algún día llegará alguien al mismo punto al que ellos dos han llegado. Y además de que no tiene de qué preocuparse porque cuando llegue su hora podrán abandonar el mundo en paz. Vemos como la primera luna superior se da cuenta que las palabras de Yorichi estaban llenas de razón. Vemos como la luna superior al parecer se está dando cuenta de que su final está llegando. Y sigue recordando la pregunta que le hizo que si no se siente dichoso de que algún día niños que todavía no han nacido lograrán ascender y lo superarán. Y justo mientras él está recordando todo esto vemos como con la combinación del pilar de la roca y el pilar del viento logran volver el acero rojo nuevamente. Y con este poder finalmente logran cortar la cabeza de la primera luna superior. Y bueno wow wow realmente fue un capítulo tremendo, un capítulo espectacular no puedo decir otra cosa. Ahora analicemos ciertos puntos, número 1 la primera luna superior habrá sido derrotada, no lo sé yo todavía tenía la teoría de que podría revivir o podría regenerar su cabeza. Pero bueno es probable o lo que yo creo es que si la primera luna superior ya fue derrotada y ahora vamos a explicar por qué. Al parecer tanto Tokito como la combinación del pilar de la roca y el pilar del viento lograron despertar a lo que le llamamos el aliento solar. Que es el aliento original o el que llegó a manejar Yorishi que es ese guerrero legendario. De hecho no sé si ustedes se hayan preguntado o tal vez muchos sí de cómo es que Yorishi pudo poner contra las cuerdas a Musan. Es decir cómo es que estuvo a punto de derrotarlo. Si ya nos han comentado que Musan no puede morir incluso después de que le corten la cabeza. Es decir la única manera en que Musan puede ser derrotado es debido a la luz solar. Y es aquí donde viene la relación con el aliento solar de Yorishi. Yo creo que esta técnica del aliento solar como su nombre lo indica puede utilizar el poder del sol o es básicamente un ataque de energía solar. Con lo cual es posible derrotar a Musan y también es posible derrotar a esta primera luna superior. Es por eso que yo creo que ya no se va a poder recuperar después de esto. Él va a intentar regenerar su cabeza pero al haber sido cortada a partir del aliento solar o de un indicio del aliento solar. Yo creo que esto va a impedir su regeneración. De hecho de alguna forma ya hemos visto que Tanjiro ha llegado a alcanzar este nivel. Y la regeneración de los demonios a los que corta se reduce. Yo creo que una técnica perfeccionada del aliento solar es capaz de cortar el cuello de la primera luna superior o de Musan. Y que ellos no puedan recuperarse. Yo creo que esto es lo que le afectó demasiado a Musan. Que después de los cortes de Yorishi él ya no podía regenerarse. O al menos esta es mi teoría. Ahora Chokito está muerto. La verdad es que yo creo que sí. Él ya murió porque obviamente lo cortaron por la mitad. No creo que logren salvar honestamente. Pero murió de la forma más macha posible. Todos mis honores para Tokito. Y ahora veremos la continuación. Genja es posible que todavía siga vivo. No sé, tiene una tremenda habilidad de regeneración. Pero no sé qué es lo que llega a pasar con él. La verdad es que el capítulo estuvo tremendo. Yo como les dije supongo que ya vamos a terminar con la primera luna superior. Es posible que nos den esta explicación. De que gracias a este tipo de cortes. Él ya no se pudo regenerar. Porque creo que sería muy ilógico que esta primera luna superior no pueda regenerar su cabeza. Como tal vez Akaza ya lo logró. O como Musan también puede hacerlo. Por el tremendo poder que tiene yo creo que esa sería una explicación muy lógica. Pero bueno déjenme todas sus teorías en los comentarios. Díganme qué opinan de lo que les dije. ¿Les parece lógico o no? De hecho en el video anterior que subí. Hablando respecto al aliento solar. Y bueno las habilidades de Tanjiro en general. Creo que hay bastantes dudas al respecto. Por lo que el próximo video yo creo que va a ir dedicado. A Tanjiro, la danza del dios del fuego y el aliento solar. Para explicar muy bien los detalles de toda esta situación. Muchísimas gracias por todo el apoyo que se le está dando a Kimetsu no Yaiba. En serio de verdad. Muchísimas gracias. Espero que sigan apoyando para seguir trayendo este tipo de videos. Y bueno tratar de ir mejorando cada vez más. Sus comentarios siempre son bien recibidos. Me encanta leerlos. Y ahora si esto ha sido todo. Espero dejen su like y suscríbanse si no lo están. Y sin nada más por añadir. Adiós.